Hay demasiados servicios en Xbox. Así como sucede en la carrera por el stream, las consolas ya cuentan con múltiples opciones y no parece que todo vaya a detenerse ahí. Y al igual que en HBO o Disney, uno no puede ver todas las series o películas de un servicio en particular. El tiempo para jugar o probar cada cosa es limitado, o puede no saber qué jugar o contratar. Por eso aprovechamos esta ocasión para no solamente introducirles las opciones a aquellos que sean nuevos en el ecosistema de Xbox. Soy Dark Loreley, de Colectiva Xbox, y bienvenidos a nuestro video de los servicios de Xbox. Para que se den una idea, Xbox actualmente cuenta con 7 servicios en total, y eso que no agregamos a Game Pass solo para PC o xCloud, si quieren incluirlos a la lista. Contamos con los 3 diferentes planes de Game Pass en consola, suscripciones como AyaPlay y Ubisoft+, con acceso a juegos de sus empresas solamente. Así como el servicio de streaming en stream en algunas regiones, y nuevas opciones como GTA+, que ahora comenzó a ofrecer juegos clásicos de Rockstar Games como parte de su plan mensual para Xbox Series. De hecho, GTA+, solo era una excusa para tener más beneficios en GTA Online, y ahora comienza a ofrecer juegos. Ojo con esos casos, porque ¿quién sabe si veamos más servicios? Así. Para alguien que es nuevo en Xbox, todo esto puede ser muy confuso, e incluso, es seguro que no escuchaste de algunas de estas opciones. Primero que nada, vamos a ponernos en la perspectiva de alguien que nunca ha tenido una Xbox o se quiere pasar. ¿Qué deberíamos hacer? Si uno quiere comprar solamente juegos para jugar solo o en cooperativo local, puede hacerlo sin muchas vueltas. Todos los servicios, pagar por el multijugador en línea y más, son opcionales. Además, hay que remarcar que todos los juegos gratuitos o Free to Play, ya sean Fortnite, Warzone, Roblox, Rocket League, etc. ya no piden una suscripción en línea hace mucho. Y para muchos, eso ya es suficiente. Si lo que buscas es tener acceso más instantáneo a montones de juegos y bajarlos en tu consola, cuando vos quieras, entonces uno debería contratar un servicio y probar lo que esté disponible. Si vamos al caso de Game Pass, entonces uno cuenta con cuatro opciones o modelos de plan a elegir. Game Pass Core como el servicio base, Game Pass para consola, PC Game Pass y Game Pass Ultimate. Game Pass Core es lo más estándar. Viene a funcionar como un reemplazo de Xbox Live Gold que durante 21 años cumplió esa misma función en las consolas. Su principal meta era otorgar acceso al multijugador en línea, pero Core busca hacer una pequeña demostración de todo el catálogo de Game Pass garantizando que puedas bajar Forza Horizon 4, Grounded, Doom Eternal, Fallout 4 y muchos más. También cuenta con beneficios como ofertas exclusivas todas las semanas y días de juego gratis, que proporcionan juegos adicionales para jugar todo el fin de semana. Una curiosidad es que este servicio es el único servicio de Game Pass que se puede pagar de forma trimestral desde la tienda de Xbox. Seamos honestos, creo que tener Core en combinación con lo que quieras comprar u otro servicio como EA Play podría ser un punto de entrada para los que juegan de forma más pausada y no todo el tiempo. Luego, contamos con Game Pass para consola, o sea, para Xbox Series, Xbox One y PC Game Pass. Ambos cumplen el mismo rol en sus respectivas plataformas. Ambos otorgan acceso a todos los juegos del servicio que están presentes, incluyendo los lanzamientos más recientes de Microsoft. Hablamos de cientos de juegos en cada caso, con una enorme variedad que creemos que nadie podría estar descontento. Todas las semanas habrá algo nuevo que jugar y cada 15 días una selección de juegos se retirará del servicio. Pero tendremos un aviso previo para que tengamos tiempo de completarlos, o si queremos, comprarlo. Claro que, tanto en consolas como en PC, algunos juegos no están disponibles en alguna plataforma. Pero son casos concretos. PC Game Pass también cuenta con una diferencia clave. ¿Qué sería todos los juegos de EA Play para PC? Cosa que su contraparte para consola no lo hace. Adicionalmente, Game Pass para consola no otorga acceso al multijugador en línea, lo que contratar Core de manera adicional se vuelve una obligación si queremos entrar a los modos online. Por suerte hay un servicio que junta todo esto y más. Game Pass Ultimate es el servicio más completo de Xbox. Para citar todos los beneficios incluidos, tendremos acceso al multijugador en línea para todos los juegos que no sean gratuitos. Sumemos acceso a todo el catálogo activo de Game Pass para consola, todo el catálogo de PC Game Pass para usar en computadoras, acceso a la nube para jugar prácticamente en cualquier lado, sin mencionar acceso al catálogo de EA Play en consolas y PC, fines de semana para probar juegos adicionales, descuentos exclusivos todas las semanas y ventajas adicionales como paquete de impulso, regalos y suscripciones de diversos servicios, ya sea Discord Nitro y más como regalo. Como pueden ver, incluye demasiado y es la opción más recomendada para los que quieren entrar de lleno al ecosistema. No obstante, si no jugás mucho, la verdad no recomendamos contratarlo. Otros servicios te pueden atraer más al ofrecer mucho menos o algo mucho más específico, por lo que entonces debemos hablarte de otras opciones. Ella Play es una suscripción que otorga acceso a decenas de juegos de Electronics R en Xbox One y series, con franquicias como Battlefield, FIFA, Star Wars, Mass Effect, Dead Space, Need for Speed y mucho más. Todos los juegos se pueden bajar de forma nativa a nuestras consolas y son jugables siempre y cuando paguemos el servicio. Ella Play ofrece una buena gama de juegos actuales, franquicias deportivas, shooters, juegos de rol, indies y hasta clásicos como Mirror Age, Dante Infierno, Alice, Madness Return, entre otros. Si eres un jugador de FIFA, entonces te conviene contratar este servicio y sumarle core para jugar en línea. Al menos ese es el chiste, porque como saben, la mayoría de los juegos de Electronics R se enfocan principalmente en el multijugador. Es un servicio variado, pero que tiene esa limitación. Ubisoft Más es un servicio quizás todavía más interesante, pero más caro obviamente. Los que paguen por el servicio pueden acceder a decenas de juegos de la compañía, lo que nos permitirá jugar casi toda la saga de Assassin's Creed, Far Cry o una variedad de juegos que incluyen Rayman Legends, The Division, Ghost Recon Breakpoint, Trials Racing, entre muchos otros, e inclusive se puede tener acceso a contenidos descargables y expansiones enteras dependiendo del juego. Todo esto sin mencionar que podremos probar los últimos estrenos de la compañía desde su primer día, ya sea The Creed Motor Fest o Assassin's Creed Mirage. También tiene el mismo problema que ella Play. Si no pagamos Core, no hay acceso al multijugador online. Como un detalle extra, este es el único servicio que requiere una vinculación de cuenta para poder contratarlo. En este caso, debemos vincular la cuenta de Xbox y Ubisoft, un proceso que para algunos se les hace molesto. Como dijimos al comienzo del video, existen otros servicios. N-Stream es el único servicio que funciona totalmente por streaming además de xCloud en las consolas. A diferencia del resto que nos permite descargar los juegos en nuestras máquinas, N-Stream depende por completo de una conexión estable a internet. Pero ¿de qué se trata? Este servicio otorga acceso a más de 1.300 juegos retro, desde consolas como Atari, Super Nintendo, Genesis, Game Boy, Amiga y mucho más. Por desgracia, no está disponible en todas las regiones, siendo España el único país de habla hispana con acceso a esto. Los mismos creadores hablaron de que en algún punto planean extender no solo el catálogo, funciones y rendimientos, también llevarlo a otros países. Quizás todo esto no se detenga ahí. Más servicios pueden estar en camino y no lo sabremos hasta que eso pase. Pero sin dudas, lo que queda claro es que hay muchas opciones. Igualmente, mientras más opciones haya, más competencia habrá y uno se pregunta si tendremos que pasar por toda la misma experiencia que nos puede pasar con Netflix, HBO, Disney, Amazon, Star y más. Cada uno con algo único que si lo queremos disfrutar a plenitud, debemos estar pagando todo el tiempo por algo que quizás no usemos. Y hasta acá llegamos con el video. Si tienen más dudas o consultas, déjanos tu comentario. Estaremos respondiendo todos los mensajes. No se olviden de seguir a Colectiva Sbox en todas sus redes sociales. Por mi parte, me despido y nos estamos viendo la próxima. ¡Gracias!